¿Estáis preparados? ¿Listos? ¡Sí! ¡Listos! ¡Ah, ven, ven! ¡Es un paseíto! ¡Una pasada, eh! ¡Mira! ¡Espero que nos desechen barro, como de sal! ¡Sí! ¡Ay, ahora vamos! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira, mira! ¡Qué chico, eh! ¡Me vas a ver las ruedas! ¡Las ruedas! ¡Me da miedo ahora! ¡Ahora sí! ¡Aquí! ¡Lo ha saltado! ¡Uy! ¡No! ¡Ay, mi lana! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!